Viajar es un placer y si además te invitan a comer en cada sitio que vas, mejor que mejor. Esta semana nos vamos de viaje con ropa cómoda y un palo por si sale un perrino salvaje de entre la maleza. Esta semana, un país en la mochila. El programa presentado y dirigido por José Antonio Labordeta, que nos dejó este legado. José Antonio, pudiendo ir en coche, se iba a todos los pueblos a patas, a todos los lugares de España, para disfrutar de su gastronomía, de su cultura... Porque desgraciadamente nos dejó hace unos años, que si no la DGT hubiera dicho para adelantar hay que dejar 1,5 metros con bicis, peatones y con José Antonio, que está otra vez de Baston Trip. José Antonio fue precursor del turismo gastronómico y dio buena cuenta de todas las viandas de esta, nuestra península ibérica. Y cuando dos personas aquí se entienden bien, se dice, hace muy buenas migas. Pues vamos a hacer buenas migas. Y también de la insula, porque Canarias tiene un oro a menos, pero comida rica, tienen de más. ¿Cómo hacía José Antonio para mimetizarse con el pueblo a donde iba? Pues llevar un atuendo estándar que pegaba con cualquier pueblo, porque ya lo dijo Giorgio Armani. El negro y la bordeta van bien con todo. Un producto que tiene color, que tiene sabor y que tiene una estabilidad. Yo he querido hoy vestirme como José Antonio, pero en realidad al ponerme esto, más que José Antonio parezco Brian Johnson, el cantante ACDC. También se dio cuenta de que si quería inmiscuirse en el mundo rural, él tenía que utilizar otro tipo de lenguaje. Allí no se dice hola y adiós. Allí se dice... Y ya está completamente integrado. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Entráis en www.rtve.es barra la carta y buscamos un país en la mochila. Porque a veces creemos que para viajar tenemos que ir muy lejos, pero nuestro propio país tiene muchísimo que visitar.